Bueno, con respecto a la cartera panamericana, anoche hubo varios deslizamientos en el kilómetro 3, 4, 6, 7 y 8. Ya ahí está la transitabilidad, está normalizada, sin embargo estamos monitoreando por la lluvia que está cayendo en el sector. Tenemos los equipos desplegados y activos atentos a cualquier derrumbe para solventar este problema, los problemas que se presenten. Tenemos equipos trabajando en la carretera vieja Petare-Guarena, desde ayer están desplegadas, hasta mañana empezamos las actividades bien temprano. Hay tránsito restringido, pero los vehículos se mueven con lentitud. Y sobre las vialidades de otras entidades también que han sido afectadas por las lluvias como los estados andinos, también el estado Zulia, ¿qué nos puede decir hasta ahora? Con respecto a Mérida, la Troncalocho, que comunica el Vigía y Mérida, está el tránsito totalmente restringido, motivado de que hay una falla activa en el sector Garibaldi. Tenemos los equipos, esta mañana tuve una conversación con el ministro Alejandro Hitcher, encargado de ese sector. A través de la Empresa Nacional de Obras Públicas estamos en un plan de emergencia moviendo los equipos para allá. Temprano salieron unos piloters, unos patroles, sin embargo me pidió otro requerimiento que le enviara equipos de orugas. Ya estamos haciendo las coordinaciones para enviarlo. Igualmente en la local 1 de Mérida, entre Santo Domingo y Barinita, un pequeño deslave, sin embargo está controlado y hay transitabilidad en el sector. Con respecto a Táchera, también se ha visto bastante afectado. Cordero, Zumbador, hay fallas de borde, alcantarilla y estamos trabajando con la Dirección Regional, el Cuerpo de Ingenieros de la Guardia Nacional Bolivariana, los consejos comunales estamos activos haciendo todo el trabajo. Y en Zulia, en el sector Las Pagas, en Alara, Zulia hubo también unas limitaciones, ya que estamos trabajando de una manera árdua. Tenemos los dos equipos de las Direcciones Regionales trabajando de manera activa, tanto de Zulia como del Estado Lara, para solventar todos estos problemas. Igualmente en el Estado Vargas, motivado a las fuertes precipitaciones, hay un 60% de la vialidad agrícola que ha sido afectada, sin embargo la Gobernación ya está trabajando para mejorar la transitabilidad de estos sectores. Hay tráfico normal en la vialidad principal, hasta el momento no había restricción de ningún tipo.